Hola, ¿qué tal? Soy Rosary Ventas y este es mi canal Sally Creations, donde toda la semana subo contenidos de suculentas y de huerto urbano. En el episodio de hoy les voy a estar hablando de composta. ¿Qué tiene que ver las compostas con las suculentas, con mi huerto? Pues muchísimo tiene que ver. Así que quédate hasta el final de este vídeo para que veas de qué se trata. Bueno chicos, me he dado cuenta de que utilizar composta, tanto para mis suculentas como para mi huerto, ha sido de gran beneficio. En este caso, mis suculentas han estado floreciendo. Increíble, maravillosa, que realmente nunca lo había visto antes. Miren qué hermosura. Miren esto. Yo estoy fascinada con esto. De verdad que ha sido algo maravilloso. Con las suculentas llevo bastante tiempo, pero flores tan impactantes como esta, nunca las había visto antes. Y fue entonces cuando comencé a utilizar composta, cuando mis suculentas comenzaron a florecer de esta forma tan increíble. Además, me he dado cuenta dentro de mi huerto que el utilizar composta hace que mis frutos y mis vegetales sean más grandes, sin utilizar ningún tipo de fertilizante artificial. En este vídeo les voy a estar enseñando a ustedes cómo hacer composta casera para espacios pequeños. Ustedes muy bien saben que vivo en un apartamento donde no tenemos tanto espacio, así que lo vamos a hacer en una especie de contenedor. Y les voy a decir paso a paso qué es lo que tiene que hacer para poderlo tener en casa. Así que comencemos. Estas son las cajas que voy a estar utilizando. Son dos cajas las cuales vamos a estar utilizando para hacer composta. En la tapa le vamos a hacer hoyos para que entre oxígeno y en esta caja va a caer el lixiviado. En la segunda caja, que va a estar en la parte de arriba, también le hicimos hoyitos para que cuando coloquemos la composta en esta segunda caja, pues los líquidos caigan a la de abajo. En este piso, todos los residuos, entiéndase, todo lo que es seco como hojas, grama, flores, va a ir, ¿verdad? Una capa, una capa de seco y otra capa de residuos de frutas, vegetales, cáscara de huevo. Y luego entonces otra capa de hojas secas para que entonces taparla y evitar el olor y que vengan animalitos. Aquí le hicimos unos rotitos para que airee. Una vez se van desintegrando los desechos, los líquidos van a ir a esta parte de la caja, a este piso. Esto es una mini compostera que tengo en la cocina, ¿verdad? Para que antes de ir aquí, se vaya ya aquí descomponiendo. Y aquí los voy reuniendo. Aquí hay vegetales, cáscara de vegetales, cáscara de huevo. Voy a ponerlo aquí porque ya tienen líquidos. Tengo también borra de café, cebolla, china. Aquí estamos abriendo la composta. Pueden observar, ya está por lo menos negrita. En la parte de abajo ya está bastante hecha en tierra. Como pueden observar, aquí está bien abajo. Ya es tierra. La tengo bastante húmeda, así que lo que vamos a estar echando es más grama, grama seca. No huele mal, se ve bastante bien. Así que esta es la composta que nosotros aquí tenemos. El color, este crema que ustedes ven ahí, es cáscara de huevo que lo pusimos hace como unas tres semanas. Pero ya todo lo demás está bastante descompuesto. Es importante manejarla de una a dos veces por semana para que la descomposición sea más rápida. Nosotros, pues, por razones de trabajo fue difícil moverla hace poco. Por eso es que pueden ver pedazos de cáscara de china y huevo. Pero todo lo demás ya es tierrita. ¿Verdad? Lo que es el compost. Esto estaba lleno hasta arriba. Y miren todo lo que descendió. En la parte de abajo hay el exiliado. Ese el exiliado no se puede utilizar. Y le voy a explicar por qué. En este tipo de composta, que solamente son residuos que se van descomponiendo con el paso del tiempo. El exiliado va a bajar. Pero ese exiliado no va a estar en su proceso de descomposición por completo. Por lo tanto, podría ser tóxico para nuestras plantas. ¿Verdad? Así que no lo vamos a utilizar. Si se llegara a secar la composta y usted necesita mojarla, puede utilizar ese exiliado y agregarlo. En mi caso, no lo voy a hacer. Está bastante húmeda. Esto se debe al clima tropical que nosotros tenemos. Es bastante húmedo. La humedad, dependiendo del día, aquí donde vivimos es un 80 y pico a un 90 y pico por ciento de humedad. Así que tenemos bastante humedad. Por lo tanto, no voy a regalar. Si podemos hacer tesis de composta. Al introducir mi mano, siento que la composta está fría. Por lo tanto, el proceso de descomposición en este momento ha terminado. Vamos a agregar más grama y vamos a dejar que se descomponga. En esta etapa yo puedo sacar parte de esta composta y la puedo echar ya sea en una media o en un pedazo de tela en donde yo voy a crear un té. ¿Verdad? Como si fuera un té. Me la voy a echar en un recipiente con agua y lo voy a colocar ahí adentro. Y entonces espero que la composta bote su líquido en este estado. En este estado ya después que es composta y que sea descompuesto. Y luego que entonces bote ese líquido, vamos a esperar una noche. Lo voy a hacer por un día o otro día. Y al día siguiente puedo utilizar ese té en las plantas. Lo va a diluir en un galón de agua y listo. Lo puedes regar en sus plantas y va a ser un abono orgánico para nuestras plantitas. Luego que mi composta está lista, se deposita en un cubo como este para que entonces podamos utilizar la composta. Como en este momento le falta un poco por las cáscaras de huevo, vamos a esperar dos semanas más. Y cuando sean las dos semanas, pues entonces vamos a depositar esa composta que ya está lista en ese cubo. Y ya se puede utilizar y entonces agregamos aquí nueva composta. Ahora vamos a tapar, miren ahí los huequitos que hicimos al principio. Se tapa muy bien este tipo de contenedor. Lo tengo aquí de dos pisos, usted puede hacerlo de dos hasta de tres pisos. Y ahora se cubre con un plástico muy importante para mantener humedad allá adentro, para mantener el calor que se genera. Y para que no vengan animalitos a depositar huevitos y entonces tengamos algún tipo de plaga. A la bolsa no le hemos hecho ningún tipo de agujero. Para evitar que se nos rompa, pero sí al contenedor. Espero que te haya gustado este video de cómo hacer composta para tener suculentas con muchas flores como esta y tener también un huerto saludable. Recuerda que la composta es abono orgánico que podemos utilizar en todas nuestras plantas. También la pueden utilizar en plantas de interés. No olvides utilizar perlita que es para aerear esa tierra y no se apelmase cuando le echemos agua. Bueno, recuerda darle like a este video si te gustó y no olvides suscribirte a mi canal activando la campanita para que todas las semanas recibas contenido como este. Bueno y será hasta la próxima. Bye.